que es el que nos dice esto. Nada más importante que un sincero autoanálisis partiendo de la convicción de que cualquier pueblo puede ser democrático y desarrollado si primero toma conciencia de que ha sido autoritario y poco productivo. Ayudar a conocernos a nosotros mismos para favorecer en el seno de nuestra sociedad las fuerzas liberadoras y constructivas ha sido el objeto de este trabajo elaborado en la seguridad de que entender es el primer paso para mejorar. Bueno, déjenme ahora referirme a José Ignacio como el amigo y como la persona. Yo tuve una amistad de 40 años con José Ignacio y creo que la distancia física de hace 10 años nos estrechó muchísimo más. Yo todavía extraño hoy mis largas conversaciones telefónicas de los sábados de la mañana donde mi mujer me reprochaba porque yo no quiero hablar por teléfono no me gusta hablar por teléfono y podía pasarme una hora y media, dos horas hablando con José Ignacio. Y todavía ignoro, extraño, notablemente en su sentido, el humor, las charlas. Y es una cosa que todavía pienso permanentemente en José Ignacio. Pero además señalo la agonomía de José Ignacio porque, por ejemplo, jamás le he oído criticar y hablar mal de nadie. Y cuando lo hacía, lo hacía en tono festivo como disminuyendo la crítica que estaba haciendo. Y él me acusaba a mí de ser un iconoclasta y que en cambio yo era mucho más agresivo que las cosas que decía. Pero aparte de esta amistad, yo pienso en José Ignacio como persona. Y una cosa que siempre le admiré es la capacidad que tenía para ser amigos rápidamente y tal como Carlos lo contaba. En donde él estuviera siempre había buen humor, siempre había una relación muy, muy especial que a mí me admiraba y cómo él lo conseguía. Y el último carácter, o el último juicio que quiero hacer sobre José Ignacio es José Ignacio como jefe de familia. Tiene una familia estupenda. Y las cenas en su casa en Buenos Aires con sus seis hijos eran una lucha a ver quién era más ingenioso, quién tenía mejores chistes y quién tenía mejor sentido del humor. Ese era José Ignacio García Gámez. Jurieta, cerramos esto. Bueno, yo soy una de las dos mujeres de la casa. Y acá estamos las tres mujeres de la casa representadas. Y generalmente son los varones los que hablamos. Y generalmente son los varones los que hablaron en los últimos actos. Y las mujeres nos cuesta un poco más. Somos un poco más sensibles, me parece. Pero en nombre de toda la familia les queríamos agradecer mucho a Guillermo por organizar este homenaje, a la universidad y al Institute for Democracy. Mi papá hoy se ha estado orgullosísimo de que lo recordáramos acá. Él, como quedó claro hoy, era un admirador de la cultura norteamericana y no tenía ningún problema en decirlo. Y nos inculcó eso a nosotros en la familia. Y cuando vino especialmente a la maestría y conoció a la gente, los alumnos de la maestría, quedó impresionadísimo. Todas las veces que venía acá se renovaba su admiración por los Estados Unidos y por lo que los Estados Unidos sabe proteger y crear. El análisis de mi papá como político, como historiador, como analista, fue muy bien hecho por los presentadores. Les agradecemos a Carlos Alberto Montaner, que tenía mucha afinidad intelectual con mi papá. A Carlos por la presentación de Vida de un ausente, que en mi casa pensamos que es uno de sus mejores, probablemente su mejor libro. Y el análisis del profesor Schumann... Gracias. 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 Gracias.